Mi nombre es Marta Cortés Cantelli y soy científica, científica de esas de bata blanca en un laboratorio. A mí me encanta mi trabajo. Yo me levanto casi todos los días contenta de ir a trabajar. Y yo creo que eso es algo importante, que busquéis algo que realmente os gusta porque vais a dedicar muchas horas de vuestro día y de vuestra vida a trabajar. El que me guste y me apasione tanto mi trabajo es bueno, pero también tiene su parte mala. Dedicas muchas horas al trabajo y estás continuamente pensando, yo en mi caso, en los experimentos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Yo estudié, en aquella época era BUP y durante BUP y COU, que es ahora donde estáis vosotros, en cuarto de la ESO, me fascinaba la biología y mucha culpa de eso la tuvo una profesora de biología que tuve, que se llama Carmen Canga, que todavía sigue dando clases en el colegio y con quien todavía tengo mucho contacto. Yo de vez en cuando voy al colegio a dar este tipo de charlas. Entonces, esto se llama Empresas que inspiran, pero también tenemos a los profesores que inspiran, que yo creo que son una parte muy importante de lo que luego nos dedicamos. Hay muchos profesores que marcan mucho a los alumnos, ya sea por la forma de dar sus clases o por lo que transmiten y a mí Carmen me marcó. Me encantaban sus clases. Yo me di cuenta que quería saber lo que estaba pasando dentro del cuerpo humano, no solo para entenderlo, sino para luego ser capaz de curar enfermedades. Entonces, gracias a eso, a su inspiración, decidí estudiar biológicas, ciencias biológicas. De hecho, mi primera opción no fue biológicas, fue medicina, pero no me dio la nota. Yo creo que ahora hubiera sido... De hecho, cogí medicina porque pensé bueno, va a tener más salidas, al final esto de la investigación no sale adelante, siempre voy a ser médico y yo, en mi caso particular, porque conozco a muchos médicos muy buenos investigadores, creo que hubiera sido un error porque yo quería saber lo que estaba pasando a nivel molecular, lo que estaba pasando dentro de la célula. Eso en medicina no tienen tiempo de explicárselo con tanto detenimiento. El caso es que estudié ciencias biológicas y luego también me licencié en bioquímica, en especialidad biología molecular. ¿Y qué se estudia en esa carrera? Bueno, pues es que ahora tenéis un montón de opciones, porque cuando yo estudié la carrera había tres, cuatro opciones para dedicarnos a esto. Ahora tenéis desde la parte más técnica, como ingeniería biomédica, a la propia ciencias biológicas, biomedicina, biotecnología. En fin, en mi carrera los primeros cursos eran muy generales, pero luego ya se enfocaban mucho más en hacer hincapié en lo que estaba pasando en el interior de las células a nivel muy molecular. Y de hecho, uno de los equipamientos favoritos, de mis equipamientos favoritos, es el microscopio. Yo paso muchas horas delante del microscopio, te permite ver lo que está pasando en los tejidos a mucha resolución y, entre otras cosas, te permite ver si un tratamiento funciona o no funciona gracias a lo que ves a través del microscopio. Entonces, el trabajo de los científicos que sale en las películas o en las series, como os podéis imaginar, está bastante alejado de la realidad. Parece que siempre están descubriendo cosas punteras y nuevas. Bueno, pues eso pasa, pasa de vez en cuando, pero después de muchas horas de trabajo y de muchos experimentos fallidos, que no funcionan y que tienes que ser muy paciente y no desesperarte fácilmente. Tienes que ser perseverante, optimista, pero a la vez realista. Decir, bueno, pues hasta aquí este experimento no ha funcionado y ya está. Tienes que ser muy riguroso y, por supuesto, muy curioso. Y por todo esto, entre otras cosas, la carrera de científico es vocacional. No está bien pagado, dedicas muchas horas de tu vida al trabajo y no está muy reconocido, por lo menos no lo estaba antes. Yo creo que ahora y más después de la pandemia, creo que la visión de los científicos ha cambiado un poco para bien, espero. Y bueno, espero que una de las cosas buenas que saquemos de la pandemia, si se puede sacar alguna, es valorar la ciencia y lo que se está haciendo por mejorar la calidad de nuestra vida. ¿Qué recomendaciones os puedo dar? Bueno, esto, desde que empecéis la carrera, si queréis ser científicos, tenéis que empezar a sacar muy buenas notas, porque eso es lo que os va a dar la llave para luego poder conseguir una beca predoctoral para poder hacer el doctorado. Ese es el primer paso para ser científico, hacer la tesis doctoral y hacer el doctorado. ¿Qué es hacer la tesis? Bueno, durante la tesis trabajas en un laboratorio de investigación, haces experimentos para estudiar a fondo algo, un proceso concreto. Y esto no lo haces solo, tienes un director de tesis que te apoya, que te guía, que te aconseja. Y tienes tus compañeros de laboratorio. Es un trabajo en el que hay mucho compañerismo. Yo, por ejemplo, en mi tesis estudié la función de una proteína específica en la formación de neuronas y en procesos de daño cerebral. ¿Qué viene después de la tesis? Bueno, pues después de la tesis viene el periodo post-tesis, que es donde realizas un post-doctorado. En este momento muchos científicos, entre los que me incluyo, se tienen que ir a investigar a otros países. Muchas veces es porque aquí las salidas no son todo lo... no hay tantas salidas como nos gustaría, pero es verdad que es un componente muy importante el irte fuera, por muchos motivos que os voy a contar. ¿Dónde? Pues a Reino Unido, Alemania, Japón... La verdad es que te puedes ir a cualquier parte del mundo. Y por supuesto a Estados Unidos, que ahí es donde acabé yo, en Nueva York. La experiencia de vivir fuera y de trabajar fuera es una experiencia profesional y personal buenísima, a todos los niveles. Es duro en muchos momentos. Recuerdo el primer día en Nueva York que estaba aterrorizada porque al día siguiente tenía que ir a hablar con recursos humanos en un idioma que no es el tuyo. Te van a contar cosas que tienes que entender porque te van a afectar durante toda tu carrera allí. Pero este tipo de experiencias al final que te sacan de tu zona de confort te hacen más fuertes, no solo como persona, sino en mi caso como científica. Además conoces otras culturas, otras formas de vivir, cómo se hace ciencia en otros países y te hace valorar y poner en perspectiva todo lo bueno y todo lo malo que tenemos en España. Es increíble de hecho lo que hacemos en España con el presupuesto que tenemos de ciencia. Os aseguro que si tuviéramos el presupuesto que tienen en Estados Unidos estaríamos a la cabeza mundial en todo. Entonces, en definitiva, irse al extranjero es una experiencia muy buena. Es verdad que entran muchas cosas en juego a nivel personal, a nivel familiar, no todo el mundo puede irse, pero es una oportunidad que la carrera científica te brinda que yo creo que es muy buena. Y como ya os podéis imaginar, algo que también tenéis que dominar, como ya ha dicho Alex también, es el inglés. El inglés es fundamental. Y cualquier otro idioma en el inglés, el inglés hay que dominarlo al 100% en ciencia. Parezco un poco una madre aquí, pero es verdad que entre el comentario de las notas de antes, de tenéis que sacar buenas notas y el inglés es importante, de verdad que a nivel retrospectivo yo hubiera sacado mejores notas, me hubiera costado menos conseguir una beca prodoctoral y hubiera estado menos horrorizada el primer día en Nueva York si hubiera... Yo sabía inglés, pero no lo sabía con la afluencia que tengo ahora, por ejemplo, que me hubiera estado mucho más tranquila ese primer día. ¿Qué hago como científica? Os quería comentar, vamos, muy brevemente. Yo estudio la parte vascular de la enfermedad de Alzheimer. Seguro que muchos de vosotros tenéis en vuestra familia o conocéis a alguien que haya sufrido esta enfermedad o que la esté sufriendo. Se describió hace más de un siglo y todavía no tenemos una cura. Hay muchos componentes que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad y uno de ellos es un componente vascular. ¿Y a qué me refiero con un componente vascular? Bueno, pues entre otras cosas a que todos los riesgos cardiovasculares, como fumar, ser diabético, el colesterol alto, no hacer ejercicio, la hipertensión, todos esos riesgos vasculares aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Y nosotros lo que estamos estudiando en el laboratorio ahora es esa conexión a nivel, muchos años antes de que los primeros síntomas de la enfermedad, como es la pérdida de memoria, aparezca. Yo, como os he dicho antes, a mí me parece fascinante y me apasiona. Pero tengo que decir que además de ser científica, también soy madre de dos niños, Vera de 10 años y Leo de 7. Y aunque me apasiona mi trabajo y le he hecho muchas horas, me aseguro de pasar tiempo con ellos. ¿Es complicado ser científica y tener una familia? Bueno, pues no es fácil. Yo supongo que con cualquier trabajo en el que dedicas muchas horas, al final es difícil compaginar ambas cosas, pero se puede, sobre todo si tienes una persona a tu lado que se corresponsabiliza como debe ser. Y claro que lo puedes sacar adelante todo. Y sobre todo si tienes pasión por lo que haces. Es verdad que las cosas están cambiando poco a poco, la sociedad se está dando cuenta que las mujeres tenemos que estar en los puestos directivos, igual que los hombres, y necesitaría una hora de mi tiempo para entrar en ese tema, que creo que no es el tema de ahora, pero que se puede, se puede llegar a dirigir un laboratorio de investigación y a tener una familia. Así que nada, yo os animo a que si realmente os gusta la ciencia, es una carrera dura, porque ya os he dicho que es dura, que es muy vocacional, pero es muy gratificante cuando los resultados salen adelante. Así que nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.